Sí, 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 vamos a que haya una auténtica democracia, pero eso significa primero que podamos debatir en igualdad de circunstancias. No todos los medios en contra del gobierno van a decir, sí, pero usted tiene la mañanera. Sí, pero yo no tengo Televisa, ni tengo Azteca, ni tengo Imagen, ni tengo El Universal, ni tengo Radio Fórmula, ni Azir, etcétera, 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 etcétera. O sea, primero, a ver, equidad. Y lo otro que es fundamental, es una regla de oro, no mentir, no calumniar, que no haya guerra sucia, porque están en plena guerra sucia, con montajes, un día sí y el otro también. Y pura nota roja, el alarma, el Reforma es el alarma. Y todos, esto que pasó con el descubrimiento de las fosas… ¿El crematorio? Sí, el crematorio en los límites de Iztapalapa y Tláhuac, imagínense el escándalo. No tienes tú ahí de casualidad, cuando dieron a conocer esto, los titulares de los periódicos, ¿y ustedes creen, después que se aclaró que era falso, que era un montaje, creen que todos estos periódicos que van a ver ahora ofrecieron disculpas? No a nosotros, a la gente, ¿por qué no opones nada más las primeras planes de los periódicos al día siguiente? Ya no dicen nada, si vemos los periódicos hoy, sí, algo, pero ya no, es lo mismo, es golpe la propiedad. Es el modus operandi del AMPA, del periodismo, también eso es muy importante. Nosotros no le vamos a pedir, como era antes, como se los pidió Calderón, no hablen de violencia, bien, y ahí van todos, bien, obedientes, serviciales, afanositos a comprometerse, aquí ya no iban a hablar de violencia y los callaron a todos, cuando estaba el país en una situación tremenda. Miren, pero no está en ocho, pero bueno, pero sí está en la primera. Reclaman hallazgo de fosas con restos humanos y ropa entre Ixtapalapa y Tlalapa. O sea, antes de los estudios ya son restos humanos, después de mi amigo Francisco, pero él no maneja el periódico. A ver, síguele, el universal, ¿dónde está? Buscadoras hayan en la Ciudad de México crematorio ilegal, ya, dándolo como hecho. Mira, esta es tuya. Crimen establece impuesto por litro a gasolineros, a Patzengam y Chocan. Pura nota roja y todo en contra de nosotros. Síguele. ¿Dónde está? Ahí está. Denuncian hallazgo de un crematorio clandestino. ¿También? ¿Mande? Aunque está informativa… No, 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 pero si no era crematorio… Ah, bueno, sí, la cabeza… O era crematorio. Pero antes ya es crematorio, adelante, a ver qué trae de ocho el Excelsior. Y una vez también… Ahí está la foto… ¿A dónde? Con los de varón, la foto de los… Miren, palas, pasamontañas… Síguele. Hayan vivas… De la columna izquierda la foto y hayan vivas a las dos personas. La foto de la izquierda y la columna… Ah, pero eso ya es después, ¿no? Sí, sí, es que la foto fue en medios electrónicos porque fue el mero día. Sí, pero yo quiero las páginas de los periódicos del día siguiente. Ya los que sacaron la nota ya están todos. ¿Son todos? Sí, Reforma… Señor presidente… ¿Y Reforma? Señor presidente… No salió nada. No salió nada. No salió nada. Ahí está la crónica. Bueno, imagínense la radio, los gritos en la radio, en la televisión. Ay, nanita. Entonces, ojalá que cambien un poco las cosas. Muy bien, vamos a seguir adelante. Tú ya hablaste, ¿no? Ajá. Bueno… Ya.